Es otro cristal y oh, no ma, no ma, que chido ¿Cómo están bandita? Aquí Papi Toys en otro video Una mañana bastante fría, la verdad son las 10 de la mañana y hace bastante frío Pero bueno, aquí estamos grabando porque les prometí algo y lo prometido es deuda Hoy vamos a abrir nuestros nuevos lotes de bola sorpresa Para ver si es cierto que a partir de esta fecha de caducidad Ya podemos encontrar los nuevos sobres de Pinky Pau Punks con estas figuras del Cool Kid Que antes les decíamos edición especial, pero más bien ahora podemos llamarlas reedición Ya que volvieron a sacar la colección completa en nuevos materiales Si no están enterados de mucho, vayan a ver esos videos que hemos estado haciendo Regresan con todo el contexto y ahora sí listos para abrir estos balazotes Por cierto, no les había comentado, pero ven este espacio de acá Para los que recuerden, teníamos un póster de Miles Morales Pero hace un par de semanas abriendo la puerta se jaló y pues se rompió Entonces estoy viendo con qué reemplazarlo No sé si volvemos a poner algo de Spider-Man porque la verdad me gusta mucho O comenten ideas, ahí en los comentarios Dejen si quieren que pongamos un póster de Plantas vs Zombies A lo mejor de Among Us, imprimimos algo de Funky Punky O no sé qué quieran ver ahí, ustedes comenten y a lo mejor si alguno obtiene muchos likes Decimos, ok, vámonos por esa propuesta, pero ya no quiero ver el espacio ahí Necesito algo, necesito cubrirlo 5 bolas sorpresa para confirmar y verificar que esto es cierto Y que a partir de la fecha que vienen estos lotes Ya podemos encontrar los nuevos bolas Así que, venga, acompáñenme, vamos Listo chicos, pues llegó el momento de la verdad Y de saber si no grabé este video en vano Porque si no salen las mismas figuras que antes en estos lotes Pues realmente no tendría sentido subirlo, ¿no? Pueden ver que aquí la fecha de caducidad es el 11 de enero del 2024 Es decir, caducan el próximo año Pero la caducidad es del 11 Y estos vienen el 25 de enero O sea que, por lo que estuvimos viendo Y por lo que les dije en el video pasado Estos ya tendrían los nuevos empaques Pero este seguiría teniendo los empaques Y las ediciones anteriores de Pinky Pau Pong Primero, obviamente vamos a abrir este bola Para confirmar que eso es cierto ¿Se imaginan que aquí no saliera el nuevo? A ver, vamos a sacar Desde que vemos el empaque podemos darnos cuenta Que versiones son, ¿eh? Y este trae, ojo, es DOT Este trae el empaque anterior Trae un DOT dorado Y ojalá que nos saliera una figura que no tenemos Pero sería mucha suerte, ¿no? Que de hecho no me acuerdo ahorita cuáles son las que no tenemos Pero tenemos aquí un Ritchie rojito Este me acuerdo que sí ya lo tenemos Pero pues ya tenemos un segundo repetido de este Ritchie Qué bueno, sí, sí, sí Qué bueno que me salgan estos Ritchie repetidos Porque se agradece Y ahora toca ver cuáles se van a cotizar más Si estas versiones o las que vienen Que quizás no saquen muchas ¡Cállate, por favor, sí! Ya lo estaremos viendo Pero bueno, confirmado Que esta fecha de caducidad Todavía tiene las versiones anteriores Por si ustedes no quieren completar las anteriores A lo mejor hay gente que todavía quiere completarlas Entonces ya saben que tienen que comprar Del 11 de enero Quizás por ahí 15, 16, 17 Para abajo Pero ahora toca confirmar lo siguiente Entonces vamos a quitar al buen Ritchie Y momento de abrir este bola sorpresa Espero que no me estén troleando Y que sí sean los nuevos empaques Y que al menos nos hagan figuras chidas A ver, viene momento de empaque Viene momento de empaque ¡Oh! ¡Nuevo empaque! ¡Nuevo empaque! ¡No más! Está bien chido Está bien chido Porque este sí tiene los colores del personaje Como vieron hace rato Dot, por ejemplo Está en su versión Gold Entonces no se pueden ver el color de sus ojos Ni los detalles que tiene Pero este Ritchie sí, vean ¡No más! Está bien chido ¿Qué figura nos va a salir? A ver, esta sería la primer figura La de los Cool Kid Digamos que son Cool Kid O sea, esas no las vamos a poner como las primeras figuras de esta edición Porque no nos habían salido en empaque como este Entonces esta sería prácticamente la primer figura de esta nueva edición No lo puedo abrir A ver, venga por atrás Abrimos ¡Ojo! Y nuestra primer figura se trata de... ¡Un Ruff! ¡Un Ruff Demon! A ver, a ver, ojo La estoy viendo Sí es diferente Sí es diferente a las otras A ver, voy a traer la otra Vean, vamos a concentrarnos únicamente En las dos figuras Creo que en la cámara No se aprecia tanto el detalle Pero sí un poco el tamaño Se dan cuenta que las nuevas versiones Son más pequeñas Por muy poquito, eh Tampoco es tan grave o tanto el cambio Pero tengo que confesar que al menos En esta versión Color Me gusta más la nueva, eh La nueva se siente el plástico Tal cual las otras figuras A comparación de este Que se notan un poquito los poros Y sí se te va como quedando ahí la uña ¿Me entiendes? Y este, no Este está muy liso El corte que le hacen a las figuras Me gusta mucho Y el detalle también es un poquito mejor En esta nueva edición, ¿verdad? Entonces Nos faltan Tres bolas nuevos Tres comparaciones más Y vamos a meterle pata Ojalá no nos pase Como con los Holocuns Que vieron el video pasado Donde dije que El lote Si traías el mismo lote Te salían Seis grúvas No queremos seis grúvas No quiero seis ruffs Quiero diferentes Por favor A ver, vamos Por el segundo O bueno En sí sería el tercer Voila Pero el segundo De esta nueva edición A ver si nos sale un empaque De diferente también Porque recuerden que son Tres nuevos Y, ah, otra vez un Richie Bueno, no pasa nada No pasa nada ¿Listos? Vamos a abrir Nuestra segunda figura De esta nueva edición Oh, creo que es Crystal Quería un Crystal Para compararlos bien Es Monty Crystal Ojo Ojo, está bueno, eh Vean esto Esto sí me impresionó Este es el Monty De la versión pasada El Crystal Que pues no se veía tan Crystal Más bien parece como Si fuera incluso Un color entre blanco Tirándole a monocromático ¿No? O sea, que se transparente un poco Pero chéquense Este, chicos Esto sí es Crystal Esto es cine, papá Esto sí se parece muchísimo A los de Among Us ¿Se acuerdan? Pero a diferencia de esos Estos son de plástico suave Es decir que Son perfectos Este Crystal Es mi favorito De al menos de estos dos Que hemos abierto, eh No más Me gustó un buen Chequen aquí La comparativa Sí es bestial Las dos son buenas La verdad es que Yo no le pedía nada A la otra figura Cuando tenía esta Pero ya que te enseñan esta Sí dice 100% Necesito toda La colección Crystal Me da miedo, chicos Me da miedo Porque entonces Ocupamos las 55 Nuevas figuras No, por favor No me digan que sí No me digan que sí Dos más Vámonos de una Empaque nuevo Empaque Nuevo Este es el de Lenny, ¿verdad? Digo, el de Ruff Sí Oh, este no lo quiero abrir Este Ese soy yo Se siente una figura muy grande No más Qué bonito empaque A este le tengo que tomar una foto Déjenle tomar una foto Y ahorita lo abrimos No, muy, muy chido este empaque Amé este empaque Yo creo que Mi favorito hasta ahora, eh El Ruff con los colores Nah, muy chido Muy chido A ver Qué figura nos irá a tocar aquí No sé si quiero color, eh Creo que es el primer video En el que no quiero colors Porque ya tengo los 10 O los 11, perdón Y... Oh, nos están tocando Estilos Bueno, más bien Materiales diferentes Eso está muy bien Para poder compararlos Este era nuestro famosísimo Lenny Jabón Y creo que también me gusta más Esta nueva edición A ver, vamos por el otro A ver, a ver, a ver Creo que esta es la primera vez Al menos de estos 3 materiales En los que sí me gusta más El diseño pasado, chicos Les voy a explicar Porque primero Creo Que en material se parecen mucho No le pide nada El uno al otro, eh Los dos son blancos Los dos se sienten bien Creo que ahí no tenemos problema Pero Chequen el detalle del Lenny anterior Sus ojos Ya vieron Ay, wey, se fue No, no es cierto Se sintió mal este Lenny Vean, vean Sus ojos Tienen mucho mayor detalle En cuanto a toda Como la cornea Por aquí Este círculo Que tiene por fuera A diferencia, perdón De este que no lo tiene Este solo son sus dos ojitos Y listo Me gusta más este Y vean A la vuelta Puntos que resaltar La cola de las nuevas versiones Se nota y se siente Mucho más rígida De las versiones anteriores Vean esta como baila Pero vean el detalle Que tenía esta colita Ahí estaba como dividida Eso me gustaba un buen Y este no Esta es una cola lisa Pero Creo que si es un poco Más resistente Entonces Ahí lo dejo Ustedes en los comentarios También dejen Si ya tienen estas dos figuras Cuál les gustó más Pero de este Lenny Jabón Me quedo con el pasado Así que Adiós Último Pinky Pau Punks Del día de hoy De las nuevas ediciones Y que chido Que nos salieron Tres materiales diferentes Pero Si este también es diferente Videazo Videazo Para los tres Cuatro voladas Que abrimos Del día de hoy Entonces A ver De una Vamos a ver Cuál es el último personaje Es otro cristal Y Oh Richie Demon en cristal Me está diciendo que es Si No ma No ma Que chido Esta muy chido Ya vieron como incluso Se refleja la luz Que tengo puesta por arriba De que estos si son cristal Cristal No ma Esta muy muy chido Vamos por el pasado Aquí tenemos ambas versiones Y lo mismo chicos Vean Esta figura de este lado A comparación de esta Las dos son muy muy diferentes Pero esta Si es cristal Esta es completa Mente cristal Ustedes que opinan Dejen en los comentarios Opinión Que creo que también es Muy importante De hecho es más importante Que la mía Porque ustedes son los que van a comprar Más voladas que yo Aunque si llenan de likes Este video Ya les dije que andamos Abriendo 50 Pues no se diga más Definitivamente Estas nuevas versiones Tenemos Que completarlas Es que No quería decirlo Pero aquí en engaño Necesitamos Todas estas Nuevas ediciones De Pinky Pau Punks Chequense Por acá tengo los repetidos Es que tengo muchísimos Entonces Va a ser un reto Bastante Bastante complicado Pero yo sé Que se puede cumplir Así que revienten De likes Este video Porque se viene Otro video épico Gracias a esta segunda edición Que nos está trayendo Voila sorpresa Muchas gracias Voila Gracias una vez más Por ese cool kit Y ya no sé Donde quedaron Las nuevas figuras Por allí deben estar Pero bueno Nos vemos En un siguiente videito A coleccionar Que el mundo Se va a acabar Chicos Buenas vibras Y muchos Lenis Jabón Y muchos más monos Vámonos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil